El lomo se pinta sobre una tablita, cuando oigo el fuego, luego se despinta, luego se despinta. El lomo se pinta sobre una tablita, cuando oigo el fuego, luego se despinta. Al pasar el puente, el muro me ha picado, sangre me ha sacado de mi corazoncito, de mi corazoncito. El lomo se pinta sobre una tablita, cuando oigo el fuego, luego se despinta. El lomo se pinta sobre una tablita, cuando oigo el fuego, luego se despinta.